Más, 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 más. Yo sé que me prefieres, ve guardando víveres, hablaron de frases, vine con millones, Tengo tres canciones llamadas mujeres Guardo cuatro ases, coño, somos los mejores Puedes ir cerrando esa bocaza de perrazo que me llevas Dolor, marca de heridas, vamos a escribir tu esquela Cualquiera, el que sea, te he dicho el que sea Puedes venir al parque pero ninguno rapea Una canción atemporal me hizo perder estribos cualquier rumbo Desde entonces me como el mundo Soy uno solo cuando lloro o cuando escribo Pero represento a todos los que van conmigo He dicho amor por dolor, por alcohol hermano Cada letra son unos cuarenta grados Escribo el sábado, fujo a Dios, firmo calos Yo y los míos temeamos, acabáramos Yo, que alguien guarde mis memorias Lo mío es rap, lo tuyo son historia Vuelvo al ritual, por mal que te pese Vine con el verso y miré con otra frase Haciendo ese peso el suelo en la octava de aquel piso Encontré la pasión, no en consuelo Si salo, súbelo, te estoy pidiendo cielo Que me salves, que me desespero Abismo, 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 abismo Que esa furcia quiera hacerme en esta cama Diles que me lloren las vergüenzas, las venganzas La tensión, el dolor de cabeza Ya ni Dios reza, todos tienen lanza Y una mierda, poquitos no se alcanza Voy con la cabeza erguida, la mirada perdida Moriré sin querer hasta suicida Friva saliva, hay algunos sofocos Busco la salida, rapeo como pocos Te vas a comer los mocos Como sigas esperando que te alumbren esos focos Es tanto locos, que ni Dios se mueva Una noche de sábado esperando a que me llueva Suavidad, sin sábanas, con ganas de más Y malta mezclada con gas Última esquina del tablón, donde empieza esta canción Donde todo se termina, cabrón Sigo sin mirar atrás, sigo reventando Voy con uno mío, no vayas mirando De príncipe pío, hasta este comando Queda hoy un cabrón, niño, chequea el mando Chocando la pista como el canchis y el tabaco Exacto, exacto Cremas como un DJ elucidado Super volumen que tenemos para ratos Arrastro, 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 ar